Si a mí me tocó ser coordinador de relaciones institucionales, era mi cargo el que ocupaba en ANSES, donde teníamos nosotros la responsabilidad de la articulación de las políticas de ANSES para poder desarrollar en el territorio en cuatro provincias, Misiones, Corrientes, Chaco y Formosa. La verdad que tenemos los mejores recuerdos de una gestión muy presente en la puesta en marcha de la Asignación Universal por Hijo, del programa Conectar Igualdad, que permitió que más de 100.000 estudiantes de la escuela secundaria, de las escuelitas especiales, puedan contar con su computadora, con su netbook, el Progresar, Procrear y bueno... Y la Argenta también. Argenta también, que era una línea de crédito pensado en el abuelo, con una tasa de interés muy baja, subsidiada de alguna manera por el ANSES y que permitía que el abuelo a partir de ese crédito pueda ir a comprar materiales de construcción, pueda ir a comprar, no sé, mejorar las condiciones de su casa, de su bañito, pueda comprar un colchón nuevo, una heladera nueva. Así que la verdad que tenemos los mejores recuerdos de esa maravillosa época. Y bueno, después a partir del 2015, de la llegada de Cambiemos, vimos lo que han transformado los programas nacionales que existían, que los fueron desbastando uno a uno, como el programa Conectar Igualdad, que lo eliminaron, como el programa Progresar, que era una beca que permitía que aquel joven que con mucho esfuerzo pueda hacer la terminalidad educativa, que pueda hacer una carrera terciaria, universitaria. Esto era un empujón, ¿no? Bueno, ellos también, si bien no eliminaron, pero lo que hicieron, empezaron a poner un montón de trabas y hace, hicieron, mejor dicho, que cerca de 100.000 jóvenes, cuando yo me voy de la gestión, cobraban la beca y a partir de mi retirada y del cambio de política del gobierno de Cambiemos, me acuerdo que eran cerca de 15.000 los sobrevivientes acá en la provincia, ¿no? Por ejemplo, me acuerdo que uno de los cambios que hubo con el tema del Progresar era que si estabas en una institución pública de gestión privada, que en nuestra provincia hay un montón, ¿no? Los chicos que están estudiando profesorados y demás en el interior no tenían oferta pública-pública. Tenían una pública de gestión privada que se pagaba una cuota, no muy alta, no era una cuota de una universidad privada, pero una cuota al fin. Y tenían ese empujón. Lo que hizo el gobierno de Cambiemos es sacarlos afuera, digamos. Sacarlos, dejarlos afuera. Como si fueran hijos de gente con mucho poder adquisitivo. Con mucho poder y cuando sabemos que la situación social de un joven que elige la universidad pública o que elige, como decías vos, un instituto terciario público de gestión privada, ¿sí? Como el Montoya y como un montón de otras universidades que existen acá. La situación social, es decir, no cambia exactamente lo mismo. Me decían, me acuerdo en uno de los planteos fuertes que habíamos hecho en Oberá, por ejemplo. Es decir, la única carrera de profesorado de educación física la tiene un instituto público de gestión privada. Es decir, o si no tenés que venirte acá, es decir, la oferta en lo público no lo tenés. El Montoya también lo tiene. Entonces tuvimos que dar esa discusión. Pero eso pasa, ¿sabes qué, Gustavo? Cuando se toman decisiones sin conocer el territorio, sin conocer la realidad. Y me parece que el rol de la función pública tiene que ver en no presentar programas enlatados, sino que vos tenés que armar en función de una necesidad sentida que tenga la propia comunidad. Ahí debe estar orientada a las políticas. Es decir, ¿para qué son las políticas? Para poder contribuir y ayudar y a salir de determinadas situaciones a los vecinos de nuestra comunidad. Entonces me parece que al haber tomado decisiones con ajustar y ajustar y cada vez que o ajustaba había un abuelo que se quedaba sin un medicamento y cada vez que ajustaba había un pibe que tenía que dejar de estudiar porque no le cerraban los números. Cada ajuste significó menos derecho en los cuatro años de Mauricio Macri. ¿Cuál va a ser tu nuevo rol, Rolato? Rol, Rolato. Bueno, primero, enorme desafío por delante, enorme desafío. Yo vengo de, a ver, con las condiciones, con la capacidad, con la experiencia de trabajar mucho desde el gobierno nacional y la verdad que haber pensado en mi persona, el gobernador de la provincia, el doctor Oscar Herrera Aguat y el presidente de la Nación. La verdad que eso me genera a mí una enorme responsabilidad porque ser el articulador del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación y en eso también acompañó fuertemente el ministro, el licenciado Daniel Arroyo, es un enorme desafío porque tenemos que articular nosotros las políticas del gobierno nacional del Ministerio de Desarrollo Social que son muchísimas, Gustavo, muchísimas, ¿sí? Y articular acá en la provincia con el gobierno provincial es lo que me pide el gobernador con los ministros y fundamentalmente también que el brazo solidario del gobierno nacional pueda llegar acá, a rincón del pueblo misionero. Es decir, si hoy nosotros sabemos que hay un emprendedor del barrio San Isidro que necesita un acompañamiento del Estado, un emprendedor de Santa Inés o de Parada Ley de Garupá o tenemos un emprendedor de Pozo Azul, de Andresito, de cualquier municipio del interior de la provincia, tengan el mismo derecho. Entonces mi responsabilidad tiene que ver con plantear lo que pide nuestro presidente y lo que pide nuestro gobernador es la descentralización de las políticas sociales que llega al interior de la provincia. Entonces ese va a ser un poco mi rol y obviamente hace una semana que me hice cargo del CDR y bueno, con muchísimo trabajo también aprendiendo mucho porque era un área que la verdad que sí conocía pero no en profundidad y bueno, y esta es la oportunidad de hacerlo. Mencionaba que son muchos los programas que tiene en el Ministerio de Desarrollo Social. Uno de esos es la tarjeta alimentaria. La tarjeta alimentaria. Que por la pandemia no se pudo entregar los plásticos pero se está depositando en la... Se le deposita directamente a los beneficiarios. Ese es un programa que la verdad que vino también a contribuir a lo que es la Asignación Universal por Hijo. Lo que pasa que hablamos de un segmento de chicos que entrarían acá en la provincia de Misiones. Inicialmente la política era la distribución de la tarjeta pero a partir de la pandemia no solo cambia la metodología de trabajo sino que cambia completamente todas las metodologías de trabajo para la implementación de los nuevos programas. Nosotros tenemos la tarjeta alimentaria. Nosotros tenemos también lo que es el Manos a la Obra que la verdad que fue un programa importante en su momento en el gobierno de Néstor, en el gobierno de Cristina. Después fue un programa que en el gobierno de Cambiemos lo fueron desfinanciando y la idea es volver a retomar nuevamente que el Manos a la Obra también tiene que ver con un acompañamiento de subsidio para... Los emprendedores, ¿no? Claro, hablando de los emprendedores. Hablando, Gustavo, de la gente que le pone el hombro todos los días y que muchas veces no tiene por ahí la capacidad económica para poder comprar una máquina que le permita generar o producir en otras condiciones, producir otro tipo de productos. Hace poco arrancamos nosotros una recorrida en mi segundo día de trabajo entregando microemprendimientos acá en la ciudad de Posadas, Garupá y Candelaria, ¿no? Y la verdad que eso fue en el marco de un programa que se llamaba es un concurso potenciar, ¿sí? Cuando nos hacemos cargo nosotros del gobierno, una de las primeras cosas que hace nuestro ministro Daniel Arroyo es un relevamiento sobre algunos depósitos que estaban llenos de herramientas y maquinarias, ¿no? Hacer un relevamiento y permite armar un concurso para 500 emprendedores en todo el país. Herramientas, Gustavo, que tenían que estar en la mano del emprendedor estaban en un depósito juntando telaraña, como le decimos nosotros, ¿sí? Entonces ahí uno se da cuenta la falta de empatía por el otro. Porque si vos decís una motosierra que hoy pueda estar necesitando un jardinero, una máquina de coser, que pueda estar necesitando alguien que se dedica al rubro textil, ¿sí? Hornos, ollas, freezer para el que está en la actividad gastronómica. Y la verdad que a partir de ese concurso hay muchos emprendedores que se han presentado y en eso quiero destacar un poco el rol que han tenido los trabajadores, el equipo técnico que tiene el CDR acá que ha acompañado desde sus casas porque el CDR está cerrado y bueno, y ha permitido que Misiones sea la segunda provincia con más proyectos aprobados. Y bueno, y arrancamos esa gira nosotros entregando a los emprendedores y la verdad que es una experiencia increíble y fantástica porque sentís que el Estado vuelve a estar presente. ¿Va a haber otras políticas que se están diseñando a futuro? Que no te voy a preguntar los detalles, Rolo, porque creo que ni siquiera todavía están definidos a nivel nación. Pero por ejemplo, se piensa reemplazar el IFE por lo que es una renta básica universal que va a ser, no sé si ANSES o Desarrollo Social o lo van a hacer entre los dos. Hay varios programas de contraprestación de planes sociales por este laburo, especialmente en lo que es la obra pública más pequeña, digamos, que también son parte de estas ideas de reactivación post-pandemia que tiene el Gobierno Nacional y que seguramente Desarrollo Social va a estar trabajando mucho con eso. Y hay un tema, Rolo, que siempre me llegan, por ejemplo, mensajes de la gente y la verdad es que uno no sabe a dónde acudir, ¿no? Hace muchos años, por derechos que se han ganado, las personas con discapacidad y que reúnen determinadas características reciben una pensión de parte del Estado Nacional. Esas pensiones se tramitaban de diversas formas, ¿no? Pero si no mal recuerdo, las dependen del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. Y mucha gente dice, yo las tramité hace tres años, hace dos, hace cinco, nunca más tuve novedades. ¿A quién le pregunto? ¿Dónde acudo? ¿Cómo hago? Son cuestiones que por ahí te va a tocar también ver, ¿no? En esta articulación que vas a tener vos con la gente de Buenos Aires. Sí, sí, claramente el área de pensiones nacionales, las no contributivas, es sin lugar a duda el lugar más sensible que tenemos nosotros, ¿no? Que es un programa, Gustavo, que está pensando, fue pensado, perdón, en aquella persona que tiene una discapacidad, que lo imposibilita para que pueda incorporarse en el mercado formal, que pueda conseguir un trabajo formal, ¿no? La verdad que, sin lugar a duda, me parece que es uno de los programas más importantes que ha tenido el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. Lo que ha pasado en los últimos cuatro años del gobierno de Cambiemos, es que ellos han desarticulado prácticamente el área, que han dado de baja muchísimos beneficios, ¿sí? Acá en la provincia tenemos cerca de 5.000 beneficios caídos, que hay que revisarlos, obviamente. No es reponerlos por reponerlos, sino revisarlos. Y ahí viene la tarea nuestra, la responsabilidad nuestra, ¿sí? En lo que tenga que ver con la parte de asesoramiento, porque ahora interviene la Agencia Nacional de Discapacidad, el ANSES, es donde da inicio al trámite, y hace más de un mes nuestro Ministro Daniel Arroyo firmó una resolución donde nosotros, los del CDR, vamos a brindar todo tipo de asesoramiento con respecto al tema de las pensiones. ¿CDR qué significa? ¿Centro de Acuación Rápida? No, 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 el Centro de Desarrollo. Ah, está bien. También le dicen a los centros de acuación rápida. Sí, sí se confunde, sí, sí. Vamos a decirle a la Delegación de Desarrollo Social. En Misiones. En Misiones, ¿viste? Que, bueno, nuestra responsabilidad va a ser asesorar, porque tenemos que ver esa situación. La verdad que a mí me ha llegado también muchísima gente del interior, porque yo vengo del interior profundo también, donde se le había cortado el beneficio y ya no sabían qué puerta golpear. Es decir, no solo que te han sacado un derecho, sino que también te han cerrado las puertas. Tenemos las situaciones que hay que revisar, pero después también tenemos que ver el trámite, el inicio de trámite con más de dos años, tres años, cuatro años, ¿viste? Que no han tenido ni un tipo de resolución y que no se han movido, que estamos hablando más de 7.000 inicios de pensiones acá, en la provincia de Misiones. En Misiones hay 7.000 trámites irresueltos. Sí, sí, sí. Esa es la mejor cara del gobierno de Cambiemos, Mauricio Macri. No resolver las cosas, no hacerse cargo de las cosas. O sea, pues ni siquiera es que le decían que no, sino simplemente estaba en trámite y... Estás en trámite, no cambian el estado en el que estás, y bueno, es decir, muchos años de, yo digo, de falta de compromiso, porque tiene que ver con un área sensible. Yo creo que a nadie le gusta ir a pedir, Gustavo, es decir, desde tener que agachar la cabeza e ir a pedir un módulo alimentario, de tener que agarrar y mandar a tus hijos a un comedor, es decir, eso no es una situación agradable, es decir, no es una situación donde el común de la gente se siente contento, y ponete en el lugar de aquel que tenga un hijo con alguna discapacidad y que necesita que el estado lo acompañe desde la obra social, porque podés tener un trabajo formal o no, pero desde la obra social, desde la posibilidad de darle otro tipo de condiciones a tu hijo, porque por ahí necesitas llevarle a médicos especialistas, con medicaciones especiales, a kinesiólogos, es decir, sentir que hay un estado que te abraza, que te acompaña y que te contiene, que en cuatro años estuvieron totalmente borrados. Entonces, es el gran programa que nosotros tenemos que trabajarlo y también tenemos que, de alguna manera, aparte de pedirle disculpas por tanto tiempo de abandono, hacernos cargo de esa situación. Ese es mi compromiso de poder trabajar codo a codo con los 77 intendentes acá de la provincia de Misiones. Esto se hace, como decías vos, con la Agencia Nacional de Discapacidad, o sea, hay que pasar por las auditorías médicas. Como corresponde. No va a ser así nomás, no es que al que tramitó se le da, lo que sí hay que agilizar todo eso. Hay que agilizar todo eso, y lo que nos pide la gente, a ver, que estemos todos juntos, gobierno nacional, gobierno provincial, a través del gobernador de la provincia, los ministerios que intervienen, que tiene que ver con salud pública, si el certificado único de discapacidad que se emite, ver de qué manera nosotros podemos trabajar en el marco de una planificación con el Ministerio de Salud Pública, que ya he hablado de manera telefónica con el Ministro, con Alarcón, y quedamos en crear una reunión de trabajo, para ver de qué manera nosotros le facilitamos las cosas a las personas. Porque ponete en el lugar de alguien que viva... En la Colonia. El 25 de Mayo. ¿Viste? Allá en la Colonia, en la torta quemada. Es decir, el Estado tiene que llegar... Así como decía Evita, la banderada de los humildes, Evita decía que donde hay una necesidad, nace un derecho, y ahí debe estar el rol del Estado para garantizar ese derecho. Bueno, Rolo, para la próxima visita, o para las próximas comunicaciones, que ya vas a estar más metido en lo que es el programa, porque recién arrancaste, una semana sé que estás, ¿no? Recién arrancamos, y vos sabés que aprovecho ya esta oportunidad para contarte algo, y después, en todo caso, profundizamos. Sí. El viernes hemos hecho una conferencia vía Zoom, viste que la pandemia hace... Sí, todo virtual hoy. ...tengamos que manejarnos todo de manera virtual, y hemos firmado un convenio, y ha firmado, mejor dicho, el gobernador, con la Ministra de Desarrollo Social, con Benilda Dahmer, y con nuestro ministro, con Daniel Arroyo, por el Banco de Herramientas, que es una línea también de subsidios que tiene el Gobierno Nacional, pensando en el emprendedor, y también hemos firmado el convenio con el programa Potenciar, que tiene que ver con trabajar con los beneficiarios de lo que son el salario social complementario, y hacemos futuros, que hoy lo que se busca de alguna manera es la reinserción y la reconversión del programa social en trabajo, ¿no? Así que la verdad que estamos contentos con esa iniciativa, y se ha firmado un convenio con el Banco de Herramientas por 20 millones de pesos, y con el programa Potenciar, hemos firmado por 170 millones de pesos. Así hemos cerrado mi primera semana de gestión. Eso de reconvertir planes sociales, que hoy no tienen una contraprestación, en una contraprestación, me parece que lo que pide una gran parte de la sociedad, inclusive la gente que lo está recibiendo. Sí, sí, sí. Sí, sí, vos sabés que yo debo destacar por ahí el rol social que cumplen las organizaciones, los barrios, son el primer cordón de contención, y en esta situación la verdad que han hecho trabajos increíbles, pero también nosotros tenemos que empezar a buscarle el equilibrio, porque sabemos que hoy quien cobra un programa social en algún momento quiere tener un trabajo, quiere tener un trabajo digno, quiere tener un aporte jubilatorio, quiere tener una obra social, es decir, entonces es un trabajo y un proceso que lo tenemos que empezar a transitar, que tiene que ver justamente con la reconversión, y empezar a mover la economía, empezar a generar trabajo a partir del albañil que hoy está en el barrio, que está sin laburo, la posibilidad de que pueda venir a hacer algún tipo de trabajo, porque también los recursos van a ir orientados a la compra de materiales, de insumos, de herramientas, como para empezar de a poco a movilizar la economía.